Y en horas de la mañana de este domingo, la policía de Phoenix recibió un llamado de emergencia para comprobar el bienestar de una casa ubicada en las avenidas 27 y la Devonashire saliendo de la Interestatal 17. Al llegar al lugar de los hechos, la persona que hizo el reporte señaló que había observado sangre justo afuera de la casa y finalmente los agentes lograron ingresar a la vivienda encontrando a una mujer fallecida con signos evidentes de traumatismo. Las autoridades piden a cualquier persona que sepa cualquier información que sirva para dar con el paradero del responsable de este lamentable hecho que se comunique de inmediato al 480 testigo.